Me encanta un bebé en este año, que hay una gran familia y está así es de buen tamaño. Me encanta ir con las tres de viaje, por eso tengo un auto que soporta el equipaje. Me encanta y no me importa lo que digan, sé disfrutar lo grande que me da la vida. Entonces te encanta el McAhorro de McDonald's. De lunes a miércoles, un McCombo diferente cada día. Tan grande como siempre y a un precio increíble. El McAhorro de McDonald's. Me encanta. Gracias.